Yo, Praxis Sound te lo pones y... From Madrid to Kingston, Daddy Cobra Ceso Listen to this, yo, Praxis Sound Watch with them, Alliance, Daddy Cobra Ceso No digan que pueden Madrid danse al Krulik Y como tú no la ofenden Enseña lo que vendes, todavía no lo entiendes Si te metes con Praxis, punta los dientes Yo siempre voy de frente, no te puedes esconder en ningún continente No se esconde para hablar de la gente, mi control en el mic les presiona la mente Y que no se achanten antes de que suban al mic y los mates Yo me encuentro bien con mi freno y mis cuates Con la danza al Krul no faltarán los bates Yo, Praxis Sound te lo pones y... From Madrid to Kingston, Watch with them Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!